¿Cuál es el valor de x en la ecuación? 6x menos 100 es igual a menos 2x menos 36. Tenemos 6x menos 2x pasa al otro lado pero con signo positivo y esto es igual a menos 36. Menos 100 pasa al otro lado pero con signo positivo. Luego tenemos 6x más 2x es 8x y esto es igual a menos 36 más 100 que es 64. Despejando x tenemos x es igual a 64, 8 está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto x es igual a 64 sobre 8 que es 8. La respuesta sería literal de ¿Cuál es el valor de x en la ecuación? 30 menos 2x es igual a menos 8x más 60. Tenemos menos 2x menos 8x pasa al otro lado pero con signo positivo y esto es igual a 60. 30 pasa al otro lado pero con signo negativo por lo tanto nos queda. Menos 2x más 8x es 6x y esto es igual a 60 menos 30 que es 30. Despejando x tenemos x es igual a 30, 6 pasa al otro lado a dividir. De este modo tenemos x que es igual a 30 sobre 6 es 5. Por lo tanto la respuesta correcta es literal B.